La noche cubre ya con su negro crespo De la ciudad a las calles que cruza la gente con pausa la acción La luz artificial con débil proyección Descumbre la penumbra que esconde en su alma venganza y traición Después de elaborar vuelve a sumir de hogar Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar Y que sufriendo está esta infamante ley De amar a un aristócrata siendo un plebeyo Trébulo de emoción Dice así En su canción El amor siendo humano El amor siendo humano Tiene algo de divino Amar no es un delito Porque hasta Dios amó Y si el cariño es puro Si el cariño es puro Si el cariño es puro Si el deseo es sincero Si el deseo es sincero Y la tuya es puro Y la tuya es puro Y la tuya no es distinta la sangre Y es otro el corazón Señor, Señor, Señor Porque los seres no son de igual valor Señor, 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 Señor